Julio Ramírez En algún lugar muy lejos que aún estás Regresa a mí, te quiero a ti Todos creen que estoy loco, no logran entender Eres tú, no hay nadie más Espeñas brillando en mi habitación Me siento tan solo Hablando con la luz Busco llegar a ti Con la esperanza de que estés Acá no me también, me siento solo Estoy aquí, estando con la luz Y échale Pablo Luna Rosales En algún lugar muy lejos que aún estás Regresa a mí, te quiero a ti Todos creen que estoy loco, no logran entender Eres tú, no hay nadie más Estrellas brillando en mi habitación Me siento tan solo Hablando con la luz Busco llegar a ti Con la esperanza de que estés Acá no me también, me siento solo Estoy aquí, estando con la luz En un lugar muy lejos que aún estás Gracias.